Para descansar un poco, relajar la cabeza. ¿Qué necesitas? ¿Descansar qué cosa? Lo que acabo de decir, relajar la cabeza, descansar un poco. ¿Lo escuchaste a Lucas hoy? Necesito relajar la cabeza y descansar un poco. Gracias. ¿Cuánto tiempo te vas? Chau chicos, gracias. ¿A dónde se puede saber? ¿Es la primera vez que te expones hacia la gente? ¿Tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia? Me ves así, solo, frente a toda la gente. Me ves con miedo. No tengo más nada que decir. Ya hablé, dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar. No tengo nada que decirte, Santi. Ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte. Hoy Lucas habló mucho de cómo eras vos en esa época. Chau. ¿Hay algo que quieras aclarar, Jay, de eso? Jay, ¿hablarías con Lucas? Ok. Perfecto. Jay, ¿fecha de regreso tenés? Está bien, la última. Está bien, nos retira la gente, sí. Jay, la última, ¿te puedo hacer? ¿Fue de común acuerdo tu rescisión con Telefe? No hay rescisión, es de común acuerdo. Te están pidiendo que te vayas. Ya te dije que no te voy a decir más nada. No sé qué más querés que te diga. Bueno, eso, un poquito contestar lo que había dicho Lucas hoy. ¿La sociedad te contenó? ¿Los famosos te soltaron la mano? Se tienen que retirar, ¿me hacen caso por favor del vayas? Bueno, nos retira la gente del aeropuerto. Bueno, Santi, excelente trabajo como siempre. Se está yendo en estos momentos, como contaba Stefi hace un rato. Bueno, el amigo tampoco quiere hablar. Y no quieren hablar mucho más. La ilumina Jay Mamón se está yendo del país. Por lo que pudimos ver en la cartelera, él se estaría yendo en el vuelo de las 23.55 a Madrid. Así que ese sería su destino. Sí, sin fecha de regreso. Y estaba acompañado por un amigo. Sí, estaba acompañado por un amigo que recién, bueno, se despidieron ahí en la puerta de embarque. No quiso hablar, se fue muy rápido. Se despidieron con un abrazo. No pudimos escuchar qué le decía al oído. Pero bueno, se ve que fue quien lo quiso acompañar hasta acá. Y lo dejó para que él viaje solo a España. ¿Y qué te había dicho por WhatsApp que te hizo referencia a eso? No, la verdad yo lo había contactado. A ver si podíamos hacer una nota, si quería decir algo. También le comenté que lo que me parecía bien y mal de las notas, no me gustó que las dé empastillado. Me parece que las notas así las tendría que dar con otro nivel de lucidez. Pero bueno, él dijo que había tomado mucho clonazepam. Y bueno, le pregunté qué había pasado. Pero bueno, más o menos lo que había dicho en todos los medios. Bueno, ahí estamos viendo en vivo cómo se va Jay Mamón del país. Unos días a España a descansar, a reflexionar, supongo, y a salir de todo este escándalo en el que está involucrado ya hace varios días.